No solo por amor crucé todo el desierto No solo por amor llegué hasta aquí Un día te soñé, te encontré y algo en mí cambió Todo estaba escrito, sería solo por amor Levantemos vuelo con nuestra ilusión Miremos al cielo que hoy cambia de color Lo dijo el destino, escucha el corazón Hoy mi sueño se ha cumplido gracias a tu amor Se fue mi soledad, me dijo que no hay nada que tener Y una estrella fugaz iluminó mi corazón Levantemos vuelo con nuestra ilusión Miremos al cielo que hoy cambia de color Lo dijo el destino, escucha el corazón Se cruzaron los caminos Se cruzaron los caminos Es la magia del destino Todo gracias a tu amor Gracias a tu amor